Muy buenas, parece que toca volver a hablar del matador A ver, para empezar quiero dejar claro que me parece horroroso ya que se está hablando tantísimo de él gracias a su hija y por lo que parece a su exmujer que se le siga tratando de maestro ¿Maestro de qué? ¿De matar toros? ¿De clavarle banderillas? Si se le quiere tratar con respeto que se utilice el término señor Ortega más allá de llamarle maestro Bueno, vamos al meollo En el último vídeo que ya conté que su mujer, María Aldón, estaba hablando y vaya, se ha hablado después de salir en dos programas y explicar sin mucho detalle ciertos problemas de ella con algunos familiares de Ortega y decir claramente que su marido pasó de todo y no la defendió quedó claro que la crisis entre el matrimonio era una crisis con mayúsculas Pues bien, después de las entrevistas de Aldón no habíamos tenido ninguna declaración por parte de los protagonistas hasta que... ¡tará! En Sálvame se dio la notición de que estaban separados desde hacía semanas y al parecer la información viene directamente de un familiar de Ortega y sorpresa, aparece el matador en directo desde su casa muy muy nervioso diciendo que Telecinco iba a acabar con su vida, que estaba al límite y que Telecinco le estaba tratando fatal Al preguntarle por su relación, negó rotundamente que existiera ninguna crisis y le pidió a Dios justicia divina para los que se atrevieran a decir que le había dado mala vida a Rocío Jurado Nadie le preguntó por eso, pero parece que al señor le importa más lo que digan de la Jurado que lo que está ocurriendo en su propia relación matrimonial Conclusión Ortega ahora pide respeto y honor Pide que la cadena de televisión en la que trabajan su hija y su mujer le dejen en paz Y yo me pregunto, ¿por qué hablarán de él? ¿No será que su mujer y su hija no paran de hacer declaraciones bastante íntimas y que cobran por ello, por tanto, dan contenido y así se aseguran el puesto? ¿No quería Ortega Cano ser famoso? Pues señores, yo creo que el karma está actuando y que cuando mientes, difamas y hablas de lo más privado e íntimo sin respetar la memoria de en este caso Rocío Jurado al final todo vuelve Cada uno recoge lo que siembra y ahora está mayor y pretende quedar de víctima Y no, no, no nos dejemos engañar Este señor, sea como sea, no ha sido sincero ni ha hecho nada para evitar que su hija ejerciera violencia vicaria hacia la hija biológica de Rocío Jurado haciendo declaraciones y portadas diciendo que era mala madre, mala hija y mala hermana ¿Dónde estaba Ortega? ¿Entonces no pedía respeto? Recordemos que Ortega se puso al lado del ser sabiendo todo lo que había hecho sufrir a Rocío Carrasco y a Rocío Jurado ¿Qué pasó, Ortega? Pues eso, el karma ahora te toca recoger La culpa es solamente suya, de nadie más Por las mujeres y se acabaron los machirulos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!